¿Esto qué dices, hombre? Algo me dice que yo voy a terminar el reto contigo Si me mira me pongo a Ya no sé qué hacer contigo Mi plan era conocer Solamente pa' salir Y ahora me está agotando Pero me queda pasando contigo Dije que conmigo me va Y no le esperaba por ningún lugar Y no le esperaba por ningún lugar Yo contigo perdí el año Ya no quiero estar soltero Ahora solamente quiero Ser el reto de tu beso Dije que conmigo me va Y no le esperaba por ningún lugar Y no le esperaba por ningún lugar Una bulla sopló Y no le esperaba por ningún lugar Y no le esperaba por ningún lugar Capetillo 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 El de la sonrisa desea Y no le esperaba por ningún lugar 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 Para nuestro alcalde De Indora Con mucho cariño Yo quiero ver Las manos arriba De todo lo que creemos en Dios Que nos tiene aquí con vida, con salud Y con alegría, las manos arriba Porque se llama el pase de la bendición Y vamos a recibirla con fe Bien Música Vamos ¿Dónde está la soltera? La soltera 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 Y es que no te dejo ver Si me mira me pongo a Ya no sé qué hacer con ti Mi planera y yo no sé Te vas a liar Y ahora me está agotando Y es que no me iba a enamorar Sí, pero la siempre parece usted No la esperaba por ningún lugar Tú me llegaste de sorpresa ¿Y qué? No la esperaba por ningún lugar Tú me llegaste de sorpresa ¿Y qué? Ser soltero Y ahora solamente quiero Ser el dejo de tu beso No la esperaba por ningún lugar Tú me esperaste de sorpresa ¿Y qué? No la esperaba por ningún lugar Tú me llegaste de sorpresa ¿Y qué? No la esperaba por ningún lugar ¡Una bulla, mi gente! ¡Una bulla, mi gente! ¡Una bulla, mi gente!